J-C-D-J Solamente música Música y buena música Ayer cuando nos separamos Me dieron ganas de llorar Porque sabía que el tiempo Veloce y implacable Nos quiere matar En la penumbra de mi cuarto Trataba en vano de dormir Silencio de la noche eterna Esperando el día Para verte a ti Tal vez Tú no me quieras tanto Igual Como te quiero yo Dime Si mi amor no te alcanza Si quieres mi vida también Te la doy Los curas tengo con tu nombre Los curas tengo por tu voz Los curas tengo por tu boca Que se torna roja Cuando la beso yo Los curas tengo por tus ojos Tus ojos de color café Y tu carita entre mis manos La contemplo siempre Aunque tú no estés Tal vez vivamos separados Tal vez tú tengas que marchar Pero te quiero tanto Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Laila Laila Los curas tengo por tu boca Que se torna roja Que se torna roja Cuando la beso yo Tal vez vivamos separado Tal vez yo tengo que marchar Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Pero te quiero tanto, tanto Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Tu boca Es una locura que provoca Esa boca me mata Me lleva a la gloria Esa boca me mata Me lleva a la gloria Tu boca Esa boca me mata Es una locura que provoca Me tienes así No puedo dormir No me hagas sufrir Sí Laila ¡Uh! ¡Santa Domingo! Y dice así ¡Vaya, vito! ¡Uh! ¡Qué rico el mambo! ¡Laila! ¿Qué rico el mambo! ¡Nos ya! Gracias por ver el video.